Hola amigos, soy Juan Carlos Huerta y estamos ya en el videoblog Sin Reservas. Recientemente la aprobación de la nueva ley del ICET ha causado mucho revuelo en la burocracia y tienen toda la razón. Hay algo intocable y es el salario. Por supuesto que también es cierto que el sistema de pensiones y jubilaciones, no solo de Tabasco, sino del país y del mundo, está colapsado. Algo tendría que hacerse. El gobernador Arturo Núñez habló en relación de que el gobernante tiene que tomar decisiones malas y peores. Y se elige justamente entre lo mal y lo peor. En el tema de pensiones y jubilaciones tendría que haberse hecho algo desde hacía ya muchos años. Sin embargo, por cuestiones sobre todo políticas, nadie se atrevía. Tabasco tendría que haber hecho esto por lo menos hace 15 años. Sin embargo, los gobiernos anteriores no quisieron hacerlo por no cargar un costo político. Es muy osado el gobernador Arturo Núñez al realizar una reforma de este tipo, elevando el porcentaje de aportación del trabajador, elevando incluso la edad de jubilación, el tiempo de jubilación. Y por supuesto que es una política impopular que le puede traer costos en términos políticos bastante importantes. Pero yendo a lo medular, son dos cosas que le preocupan al trabajador principalmente. El aumento del 8% al 16% en la cuota, que se ha dicho será prorrateado en los próximos tres años. En este primer año, 2016, 5%. En el siguiente año, 2017, un 2%. Y en el último año de la administración de Núñez, 2018, 1% para sumar el 16%. El otro tema que ha causado mucha preocupación es aumentar la edad de jubilación. En la mujer pasa de 25 a 30 años. Y en el hombre pasa de 30 a 35. Hay muchos casos en los cuales los trabajadores esperaban jubilarse ya en este 2016. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva ley, pues tendrán que esperar cinco años más. Esto, por supuesto, genera mucha molestia. El otro tema, los sindicatos. Cuando iniciaron las protestas, la burocracia desconoció a sus líderes. Y con justa razón. Porque pareciera que los líderes juegan en el equipo del gobierno. Sin embargo, ya se dieron cuenta que si no son ellos, serán otros los que vengan al rescate en la protesta. Aquí no queda otra más que la negociación. Tengo de muy buena fuente entendido que varios de los líderes sindicales han hablado ya con la base trabajadora. Lo han hecho los sindicatos de maestros y lo ha empezado a hacer el líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado. También se empezaron ya pláticas con los sindicatos en los municipios, en el tribunal y en el Congreso. Quienes también se benefician del sistema de seguridad social del Estado de Tabasco. Estamos hablando de un paquete de 100 mil trabajadores que se verían afectados con la reforma. Pero no son 100 mil únicamente las personas afectadas. Si pensamos en razón de que cada trabajador tenga una familia de cuatro integrantes, estamos hablando de poco más de 400 mil los afectados por las reformas del ICET. Aquí los sindicatos han empezado a apretar ya con el gobierno. Se han hecho propuestas en el sentido de, si finalmente lo que se quería era más dinero, dejar el aumento al 16% en la cuota, pero reducir el tiempo de jubilación y garantizar que la jubilación sea al 100%. Es decir, que el trabajador, una vez que ha terminado su etapa laboral, se vaya a su casa con el 100% de su salario. Según el gobierno, ha esgrimido que está garantizado ese 100%, pero hay un engaño. Se habla de un 70% y del otro 30% de la aportación individual. Sin embargo, ese 30% es solo sobre el 16% del fondo que aporta el trabajador. Si sumamos esos porcentajes, no se acerca el 100%. Ahí está entrampada la negociación. Es decir, se pretende que los sindicatos acepten finalmente el 16% de aumento, pero que el gobierno ceda en tres cosas. Reducir cinco años para mujeres y cinco años para hombres en la jubilación. Garantizar el 100% de las pensiones y borrar una deducción que para nada les ha simpatizado. Este fondo que va a recreación y deporte. Finalmente, los trabajadores saben que el gobierno del Estado tiene que garantizar, a través del Instituto del Deporte, esa actividad. Por lo cual, están pidiendo que ese 1%, aproximadamente, un poco más de 1%, desaparezca y vaya directamente al fondo de aportaciones individuales. Veremos si en los próximos días reacciona el gobierno de Núñez y cede a estas peticiones. Hoy en el videoblog tenemos un invitado especial, el señor Enrique Lodosa Muñiz. Enrique, está aquí Enrique porque La Hora del Chaquiste cumple el próximo 3 de febrero 20 años de informar de manera ininterrumpida al Auditorio de Tabasco. Enrique, 20 años se dice fácil. Pues sí se dice fácil, pero bueno, 20 años no es nada. Yo llevo casi 40 ya en el ámbito de la radio, 20 en este espacio. Antes estuve con gente mayor. Y sí, este programa que es mío, 20 años apenas. ¿Qué se tiene que hacer para durar tanto tiempo en la radio? Dijo, interesante pregunta porque tú estás, acabas de cumplir 20 años también en tu programa Panorama sin Reservas. Pero sin duda la constancia, el darle a la gente algo diferente, algo que le guste. Diferente a los otros que han pasado y se han ido sin mayor problema. Pero estarás de acuerdo que es un caso diferente. Yo, que tengo 20 años en esto, cuando llegué, este señor ya era Enrique Lodosa. Sí, yo te conocí muy jovencito, pero bueno, es distinto, sí, sin duda. Pero insisto, en este caso, este programa que ya es mío, yo antes trabajé con Luis Illán, con Chucho Tropey, con mi padre, con la gente de los micrófonos, de las voces famosas de Tabasco. De una época de, digamos que la época de oro de la radio en Tabasco. Y de ahí para adelante, pues ya me formé yo mi propio programa, que es con el que cumplo ahora 20 años. Bueno, y además, Enrique Lodosa es una de las voces, de las mejores voces que tiene el estado de Tabasco. Y a mí me da mucho gusto, Enrique, que estés aquí en el videoblog. Y a mí me da mucho gusto ser tu amigo, además, y que me invites a tu gustado videoblog, que es algo novedoso, que seguramente tendrá mucho éxito. Y por favor, ustedes escuchen La Hora del Chaquiste, de lunes a viernes. 5 a 7 de la noche, por la nueva 7.30. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este videoblog. Les recuerdo que el miércoles tendremos el videoblog La Entrevista. Francisco Castillo, dirigente del Partido Acción Nacional. Hasta la próxima. Francisco Castillo, dirigente del Partido Acción Nacional.